La gelatina de hoy van a ser los siguientes Ocuparemos gelatinas de sabores o colores Y estos tienen que ser sugar free Es decir, tienen que ser gelatinas sin azúcar Para yo hacer este procedimiento más fácil Yo compro las gelatinas ya preparadas También ocuparemos un bote de yogur griego El que tengo por aquí es sabor vainilla Pero ustedes pueden usar el sabor de su preferencia Y aquí tengo 2 libras de yogur Ocuparemos una lata de leche evaporada Esta lata que tengo aquí es de 12 onzas Y vamos a asegurarnos que la leche evaporada sea fat free Es decir, que sea leche sin grasa Ocuparemos 4 sobres de grenetina O igual equivale a 28 gramos Y por último vamos a necesitar una taza de agua fría O aproximadamente son 235 mililitros Después vamos a pasar a engrasar nuestro molde Con aceite de cocina Y vamos a engrasarlo todo alrededor Para que de esta manera la gelatina no se nos vaya a pegar A la hora de desmoldar Yo les recomiendo usar aceite vegetal Después vamos a pasar los trozos de gelatina al molde Y yo ocupé 4 vasos de gelatina Después vamos a pasar la leche evaporada Y el yogur a la licuadora Vamos a disolver los 4 sobres de grenetina En la taza de agua fría Vamos a disolver hasta que no nos queden grumos Vamos a dejar hidratar por unos 10 minutos La vamos a dejar aquí a un lado Después de 10 minutos nos va a quedar esta consistencia Nos va a quedar así como esponjada O como cuajada Y de aquí la vamos a llevar al microondas Por 45 segundos La vamos a retirar del microondas Y nos va a quedar esta consistencia Y así caliente La vamos a vaciar Con el resto de nuestros ingredientes A la licuadora Y vamos a licuarlo por aproximadamente Un minuto Por último vamos a vaciar la mezcla Y vamos a pasar a refrigerar Por unas 2 a 3 horas O hasta que cuaje Y listo Así es como me quedó mi gelatina Yo espero que a ustedes les haya gustado esta receta Ya que es una receta muy fácil de preparar Y sobre todo es muy saludable Y así no van a tener remordimientos A la hora de comerse un pedacito de gelatina Esta es excelente Si están a dieta O simplemente si quieren comer más saludable Yo se las recomiendo Les doy muchas gracias por ver mis videos Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!